No cabe duda que estamos todos muy consternados por el caso de Loan, pero tristemente no es el único niño desaparecido. Según la información de Missing Children, hay más de 90 chicos cuyo paradero se desconoce. Para indagar más sobre este tema, estamos con la señora Lidia Grichner, que es voluntaria en la asociación Missing Children. Hace muchos años tienen mucha experiencia en este tema. ¿Qué tal, Lidia? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Gracias por vuestro interés. Gracias por llamarnos. No, al contrario, Lidia. Le diría que es casi una obligación civil en estas circunstancias, porque todos tenemos que aportar un granito de arena para que aparezca Loan y todos los demás niños perdidos. Eso le quería preguntar. ¿Es un número creciente? ¿Es un número decreciente? ¿Con la ayuda de la tecnología que tenemos ahora es más fácil ubicar a los chicos o no? Dígame usted, ¿cuál es el panorama? Vamos por partes, ¿sí? Sí. El caso de Loan nos tiene muy mal a todos. Nosotros en Missing Children, en todos los voluntarios, siempre tenemos esperanzas y esperanzas en cualquier caso de que Loan pueda parecer bien, que pueda parecer este como corresponde, que la investigación traiga buenos resultados. Nosotros hasta siempre, siempre mantenemos esperanza. Si me preguntas si hay más casos, esta gran difusión que hay del caso de Loan hizo que nosotros recibiéramos tantas, pero tantas, tantas llamadas, algunas diciendo alguna cosa acerca de Loan, dando algún dato, pero la realidad es que casi todas tienen que ver con el deseo de que Loan aparezca o que lo vieron a estar al lado. Hubo, por ejemplo, un nene que salió en Facebook, que era de Barranquilla, Colombia, y todo el mundo empezó a llamar. Ese nene es igual a Loan. El nene de Colombia es un nene de dos años y no tiene ningún parecido. Pero es el deseo de la gente de pensar que sí te puede llegar a ser y, bueno, y pasar la información. Claro, claro. En este momento nosotros estamos buscando 110 chicos y, además, en nuestra página hay una parte que habla, ya son mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo buscamos mientras eran menores de 18 años. Pasaron los 18 años. Están en esa parte de la página que dice ya son mayores. ¿Por qué no queríamos atarlos nosotros? No queremos dejar de mostrar sus imágenes. Y son 38 chicos que ya son adultos que no aparecieron nunca, como estamos hablando también, como en el caso de Sofía Herrera, que están mirando por dedo, Alan Solís, María Lujano Llin. Son chicos que desaparecieron de la puerta de sus casas y no aparecieron nunca. Entonces, me preguntaba si aumenta o no aumenta la cantidad de casos y si en estos días se está aumentando, pero entendemos porque estamos haciendo muchísimas notas gracias a todos ustedes que quieren difundir la misión de Missing Children. Entonces, más gente nos conoce y más gente dice, voy a llamar, voy a avisar. O sea, recibimos muchas llamadas también de chicos que necesitan ser buscados y chicos que no podíamos contactarnos con la familia o con los juzgados o con las comisarías y que nos llamaron para avisar que habían aparecido. Porque es tanta la difusión, tanta, que la verdad nos asombra. Nos asombra. Todos los voluntarios están haciendo entrevistas y que nunca habían hecho. Se tuvieron que animar porque generar las entrevistas las hacía Ana Rosa, como yo. Y se tuvieron que animar porque la realidad todos estamos superados y todos estamos haciendo entrevistas y todos tenemos este amor por lo que hacemos. Somos 16 personas que damos todo lo que tenemos, todo nuestro amor, nuestro tiempo para esta tarea que nos propusimos. Y es un grupo maravilloso. Lidia, ¿por qué cree usted, perdón que le interrumpa, pero por qué cree usted que el caso de Loan tiene tantísima difusión y hay tantos otros casos que pasan desapercibidos? La verdad que nos encantaría saberlo porque es lo mismo que nos preguntamos nosotros. Hemos tenido casos donde el teléfono sonaba, sonaba, pero quizás dos días y el tercero pasaba nuestro tema. Fíjate, casos mediáticos, o sea que están todos, 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 todos hablando del caso y después nada más. No sabemos porque la realidad nos preguntamos nosotros lo mismo que preguntaste vos y no podemos darte respuesta porque la verdad no lo sabemos. Y en algunos casos pueden ser sustraídos o raptados por uno de los padres. ¿Qué porcentaje de los niños perdidos de estos 110 me dijo? 110 más los 38 que ya son mayores. Bueno, 148. Entonces, ¿cuántos de ellos pueden ser secuestrados por sus propios padres y cuántos desaparecidos, si uno no sabe el motivo o presume que puede ser trata o niños que se escapan de situaciones violentas? Sí. La realidad es que me encantaría darte números, pero en una época hacíamos estadísticas, pero pensá que no tenemos ni siquiera un sistema computarizado, o sea que no es apretar un botón y sacar números. La verdad que la dejamos de hacer porque es muy trabajoso. Tenemos todo en archivos Excel, hay que filtrarlo, sumar. La verdad las hacía yo y dije, es mucho trabajo y la verdad que a nosotros los números mucho no nos gustan. Pero a grosso modo, ¿usted qué presume? Y no te lo puedo decir, la verdad te miento si te digo. Si querés en otro momento te paso el dato por teléfono, me fijo y te lo paso. Pero hay algo que sí quiero recalcar. La mayoría de los chicos, la mayoría, el 95% es encontrado. Estoy hablando de un número muy alto, el 95%. Y lo que me preguntaba si eran para trata. En realidad, desde el 99 que estamos trabajando, tuvimos solo dos casos que tenemos la certeza que sabemos que fueron chicas explotadas, que estaban en redes de trata. Había una que salió de la red y tuvo una niñita y seguimos en contacto con la madre y con ella. Y bueno, no volvió nunca más a una red. Pero no es la mayoría. Son chicos adolescentes que se van de la casa a una discusión, tuvieron algún inconveniente con algún amigo, algún inconveniente con notas que no les fue bien en la escuela. Y bueno, toman esa decisión equivocada. También están los chicos con problemas de drogadicción. En general, los padres piden que se los internen, piden que puedan internarse para poder hacer un tratamiento. Pero están en hogares de puertas abiertas. Entonces, de repente, no llega de algún hogar tres, cuatro chicos que se fueron juntos. Y bueno, también a esos chicos los buscamos. Y después son residentes. Más de una vez escapan, más de una vez vuelven. Pero todo chico perdido, nosotros nos dedicamos con gran intensidad. ¿Y cuál es su presunción en el caso de Loan? Con toda la policía, todos los medios, la Interpol, las aduanas, ¿podemos tener expectativa positiva? Nosotros siempre las tenemos. El tema de las aduanas es un tema complicado, las migraciones. Porque vos podés pasar a Bolivia. Contaba una señora, nos escribió diciendo que ella fue a Bolivia con su hija. Y preguntó, ¿este es el paso? Sí, nadie le escribió un documento. Claro. Cuando vienen las vacaciones, mucha gente nos llama y nos dice, pasé con el auto. Me revisaron el baúl para ver si tenía comida que no puedo llevar. Y no miraron cuántos chicos hay adentro. Claro. Entonces, nuestras fronteras son lábiles. Entonces, esto es algo que se debería solucionar y urgentemente, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, Lidia, muchísimas gracias. Nos abre expectativa, nos renueva las expectativas que tenemos que este caso puntual se resuelva de manera feliz. Y, por supuesto, que todos los demás casos, los 148, puedan ser resueltos y a la mayor brevedad posible. Seguro. Lo único que les pedimos es que repitan las veces que pueda nuestro teléfono. ¿Qué cuál es? 0800-333-5500. Lo repito, 0800-333-5500. Y si ustedes saben de algún chico perdido, comuníquense. Trabajemos juntos entre ustedes y nosotros para que ese chico vuelva rápidamente a su hogar. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, Lidia Grichener, voluntaria de Missing Children, por habernos atendido. Gracias, adiós. Gracias. Adiós. Gracias.